El día de la setenta y no es por echarles cuento, siempre se caracteriza por los mejores eventos, por eso los esperamos, lo dice el probador, el día de la setenta, lo mejor de lo mejor. El día de la setenta y no es por echarles cuento, siempre se caracteriza por los mejores eventos, por eso los esperamos, lo dice el probador, el día de la setenta, lo mejor de lo mejor. Tiene el ambiente paisa y el gusto colombiano, también la decoración y el gusto mexicano, pero yo le digo algo aquí, no es cualquiera ruso. Tiene el ambiente paisa y el gusto colombiano, que los esperamos, lo dice el combo colombiano, que los esperamos, lo dice el combo colombiano, que los esperamos, los esperamos. y la bronzada y la dolente, con el sabor y el alcohol en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!